Hola amigos como estan, hoy estamos en un nuevo video y vamos a ver como descargar el PowerDirector sin mancha de agua Primero entramos en el buscador de doble y ponemos PowerDirector Bono y nos va a aparecer esta aplicación, la presionamos y la damos a instalar acá están todos los requisitos que necesitan para poder instalarla, yo no la voy a instalar porque ya esta instalada y ahora les muestro como es para activar y que no se te aparezca la mancha de agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!